¿Qué tal mis queridos atrabancados del volante? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Oigan, muchas gracias a todos por el apoyo que le están dando al canal, está creciendo súper rapidisimisimísimo. En Facebook, en Instagram también estamos creciendo muy rápido, estamos llegando a muchas personas y les estamos enseñando un montón de cosas a todos los que nos siguen. Como en este vídeo ya vieron en el título, les voy a dar tres temas el día de hoy. Y nos vamos a ir rapidito por cada uno para que ustedes tengan más aprendizaje y sepan cómo defenderse, qué aplica y qué no aplica. Obviamente, si quieren una póliza de seguro, ya saben, les voy a dejar aquí mi WhatsApp para que me manden un mensajito con sus datos para poderles cotizar y recomendar la mejor compañía. Ahí les va, ahorita estamos cayendo como en un trámite de renovaciones de los clientes que tenemos anteriores y esta información te va a ayudar no solamente si eres mi cliente. Ahorita, por lo de la pandemia, ocurrió un efecto como bien feo para muchas personas. Muchos se quedaron sin chamba, desgraciadamente. Los ingresos bajaron. Entonces, en las renovaciones yo me he estado dando cuenta que hay mucha cancelación por falta de lana para poder renovar tu póliza. Tú el año pasado, con tu aguinaldo, más o menos en estas fechas, pagaste tu póliza de contado. Todo el añito te lo pagaste de una vez. Te despreocupaste, pero resulta que este año, por la pandemia, volvemos a lo mismo, pues ya no fue tu mismo ingreso. Entonces, esa lana que te está cayendo la estás utilizando para poder pagar cosas que se te atoraron atrás. Cosa que cuando ahorita te mandamos tu renovación, pues tú dices, ¡Chin! El año pasado pagué, por ejemplo, no sé, $7,000 pesos en mi póliza, pero ahorita no cuento con toda esa lana, desgraciadamente. Te voy a dar el primer consejo aquí. Las pólizas no necesariamente se pagan de contado. Puedes pagar trimestral, semestral y obviamente la de contado. ¿Qué es lo que pasa? Si tú pagas la trimestral, no te va a costar $7,000 pesos. Te va a incrementar poquito más porque se hace un pequeño cargo, un interés que la aseguradora te cobra para poderte diferir tu póliza. Si me explico, la puedes pagar cada tres meses. Cuatro pagos trimestrales, 3, 6, 9 y 12, para ajustar los 12 meses de cobertura. La otra opción es la semestral. Ahorita yo te voy a recomendar que si tus ingresos bajaron, no dejes de pagar un seguro de contado como lo tenías el año pasado, págalo semestral a lo mejor o si no trimestral. El objetivo es que no dejes de tener cobertura. Sí, no vas a pagar los 7, a lo mejor si la contratas semestral, vas a pagar a lo mejor $7,400 pesos, $7,300 más o menos, si la haces en dos exhibiciones. Pero es un pequeño cargo, un interés, pero a final de cuentas no te descapitalizas ahorita y sigues teniendo cobertura. Eso te lo voy a recomendar yo, eso es en todas las aseguradoras. No mandes a cancelar la póliza y mejor pregunta antes las formas de pago para que sigas con cobertura. Ah, ¿verdad? Esa no se la sabían muchos. Ahí te va el segundo tema. Muchos también me han estado preguntando en mis redes sociales, Daniel, si yo tengo en mi carro una adaptación como los rines o tengo una adaptación como una burrera o tengo una adaptación como un estribo, si me chocan... O sea, ya te platiqué yo cómo se aseguran esos carros con adaptaciones y conversiones y responsabilidad civil de adaptaciones y conversiones. Eso yo ya lo tengo en muchos videos. Pero ahora, si tú no tienes seguro y a ti te choca otro carro con seguro y te daña tus rines, que no son los de agencia porque tú se los pusiste, ¿te deberían pagar los rines originales o tal cual adaptación de lo que a ti te costaron los rines por fuera? La respuesta es de que el seguro del responsable te tiene que pagar a ti lo que valen tus rines adaptación. ¿Sí me explico? Si tú a tu carro le quitaste los rines originales y le pusiste unos de 50 mil y en el choque te rompieron uno, la responsabilidad civil del carro que está asegurado que fue responsable te paga los daños de tu carro, pero también te tiene que pagar con dinero un pago de daños lo que vale ese rine en específico como adaptación. Otra pregunta también que me hacen mucho y muy seguido es de que, Daniel, si yo voy al súper y compro todo mi súper, mi despensa, la pongo en la cajuela, llega un carro por atrás y me pega y me desbarata toda la cajuela, obviamente me va a desbaratar todo lo que compro en el súper, ¿no? Entonces, un ejemplo, los botes de leche que traes atrás te lo tumban y, o sea, te choquen y te desbaratan todo lo atrás. Con tu ticket te tienen que pagar lo que dañaron ellos a tu carro. Obviamente tu carro con lo que traes atrás. Si tú traes, por ejemplo, la silla de tu bebé y en el choque pegó el responsable, te tienen que pagar la silla de tu bebé. Ojo, tienes que tener manera de comprobarlo también, o sea, con una factura, con una nota de que, pues, ahí lo traes. Muchas también y muchas personas meten sus bolsitas, como sus mochilas, de sus computadoras laptop en las cajuelas y llega otro carro por atrás y les pega. Entonces, todo eso lo cubre la responsabilidad civil del otro carro. La bronca va a ser si el otro no tiene seguro y tú tampoco. Ahí sí se van a tener que pelear entre ustedes dos porque, pues, no va a haber nadie que diga, a ver, ¿cuánto te costó? Yo te lo pago. O sea, nadie negociar. Nadie lo va a poder negociar más que ustedes dos. Pero te lo tienen que pagar a ti tal cual cuesta, obviamente, con su tiempo de depreciación de cuando lo compraste. Y el tercer tema y este nos pasó hoy en la madrugada uno de nuestros asegurados tuvo un siniestro donde me llamó la atención ese choque y te lo voy a explicar. Él estaba estacionado, adelante de él estaba otro carro estacionado, eso fue en la madrugada. Entonces, llegó otro carro y le pegó al carro que estaba adelante de él estacionado. A ver, vete imaginando cómo es la situación. El carro de mi asegurado, adelante el otro y llega otro, le pega el de adelante y lo proyecta para atrás contra el de mi cliente. ¿Sí me expliqué? Ahí más o menos sí. Para que más o menos sepas necesito que vayas a ver el video anterior que subí que se llama alcance, alcance con proyección y alcance por alcance. Para que ahorita me entiendas lo que te voy a decir necesito que primero vayas a ver ese video. ¿O no? Hasta que acabemos este vas y luego regresas a este otra vez. Entonces, el responsable huyó, se fue del lugar. Entonces, me habla mi cliente y me dice, oye Daniel, pues es que aquí me están diciendo que tengo que pagar un deducible yo cuando yo soy afectado por el que proyectaron contra mí. Pero no hay un responsable. Ah, ahí te va la respuesta. En la guía de Deslinde, todas las aseguradoras así funcionan. Te vas a ir hasta el último y ahí viene como el prólogo de todo lo que te estoy diciendo. Como no hay un responsable, el primer afectado estacionado tiene que pagar su deducible. ¿Sí? Obviamente, si trae seguro, si no, pues va a pagar sus propios daños. Y luego, ¿qué va a pasar con el carro de mi cliente que estaba atrás que también lo aventaron? Él también tiene que pagar su deducible. Porque hay dos circunstancias. Cuando tú vas circulando y te llega otro carro por atrás y te pega y te proyecta con el de adelante, es responsable el que te pegó, ¿no? Estamos de acuerdo hasta aquí por el video que te hice anterior. Pero, ¿qué pasa si ese carro responsable se da a la fuga con o sin placas? Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Si a mí me pasó eso, pues yo soy el responsable del que nos proyectaron hasta adelante. Yo tengo que pagar mi deducible de atrás para que me reparen mi carro porque ya no tengo a quién cobrarle y mi seguro le tiene que pagar al de adelante porque el de hasta adelante va a decir ok, a ti te chocaron, tú me pagas a mí y yo voy a decir sí, pero es que a mí me chocó otro que ya se fue. No, es mi responsabilidad ahora de los daños que yo ocasioné gracias a que me chocaron a mí, pero ya no están. En ese caso, cuando vas en circulación, yo soy responsable de todos los que aventamos cuando ya se me fue el otro pero si estamos estacionados en este caso a mi cliente que le pasó, cada uno va a pagar su deducible. Ahí cambia la responsabilidad cuando es circulando y cuando es estacionado. Ahorita te voy a poner aquí un pantallazo para que veas dónde especifica cuando vas circulando y cuando estás estacionado. Entonces yo le dije a mi cliente sí, es correcto, vas a tener que pagar tu deducible porque ya no hay a quién cobrarle y él me dijo oye, pero estoy estacionado. Sí, pero pues a final de cuentas pues ya no hay a quién cobrarle. Entonces los dos se hacen responsables de sus daños y cada uno paga su deducible. Ya sé que también vas a empezar entonces de qué sirve el seguro, entonces de qué. Afortunadamente si trajeras, si traes tu seguro y el daño es de 50 mil pesos, tú nada más pagas tu deducible y ya sé también lo que me vas a decir. Bueno, y el deducible ¿cómo es? Ya te hice como 5 videos atrás en mi canal porque me he estado dando cuenta que me preguntan un montón sobre los deducibles y eso pasa porque no están viendo mis videos. Se los he explicado un montón de veces el deducible, cómo aplica para que vayan a verlos también. Entonces, esas tres son el día de hoy. Muchas gracias por su atención a todos. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Compartan, suscriban, píquenle a la campana para que les esté llegando los videos que estoy subiendo. Muchas gracias y sale bye. Gracias por ver el video.